y bueno qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión les traigo algo muy especial que son random boosters si los primeros que traigo al canal de obviamente tacara tommy pero de la línea burst y los primeros que también yo tengo así que nada vamos a estar abriéndolos que estoy ansioso por ver qué tocó adentro e ignoren mi grano enorme no vean eso porque lo decían nada que decirles lo compré por ebay así que nada más que decir vamos rápidamente al unboxing bueno acá estamos con los dos paquetes estos dos primeros paquetes estos dos primeros bay blaze de la marca tacara tommy de la línea burst que traigo al canal y los que son también los primeros en mi colección del random booster volumen 9 nada estoy muy contento con esta compra y lo compré a través de ebay si realmente el vendedor es recomendable porque ya pueden ver pueden ver aparte de que vino si llegaron los random booster a mi domicilio pueden ver que la caja está impecable si las dos cajas están impecables así que no como por ejemplo que yo sé que es fake todo lo que quieran pero también el vendedor podría haberlo traído de una manera mejor empaquetada así al alien spreegan de la marca s3 que compré accidentalmente bueno vamos a empezar con esto sí pero antes vamos a ver qué que nos toca que nos toca en estos random booster como saben pueden ir cualquiera de estos sí que son 8 uno de ellos está acá adentro si uno acá y uno acá como pueden ver está kukulcán sin vid kukulcán dranser f o dranser flame como realmente es el nombre completo valkyrie tenemos a blast genius tenemos por acá a guardian kerbeus a crey satan a mad minóboros y a gigant gaia perdón si los pronuncié mal o raro pero bueno a lo argento nada que más decirles bueno es un random booster de ataque como pueden ver si el bit kukulcán es un bay de ataque según takara tommy es el b a ver si lo puedo hacer enfocar el b 101 si de los random booster vamos a ver cada lado sin de ellos para que podamos ver bien que trae por ejemplo el a ver lo voy a poner acá más central el bit kukulcán bueno el bit kukulcán trae un disc 7 un frame under y un driver hunter si el dranser f dranser flame trae un disc gel y un driver z el valkyrie el valkyrie viene con un disc 1 o 1 el frame flow si con todo el flow ahí y el driver edge o edge el blast genius bueno el blast genius viene con un disc 1 también disc 1 o 1 el driver defense nada más y acá tenemos al guardian kerbeus si con el disc 7 7 y el driver nothing o nada perdón mi locura es que pasa que estoy muy emocionado por por esto realmente estoy muy feliz después tenemos al crey satan si crey satan con el disc 5 o disc 5 y el disc el disc perdón el driver guard después tenemos al mad minoboros con el disc 5 o 5 el frame vortex y el disc y el perdón disc el driver sefir estoy hoy los nervios el driver sefir justamente estábamos hablando el otro día con los chicos de la bba y yo les comentaba que para mí el driver el driver si el driver perdón el driver sefir es un muy buen driver de ataque realmente me gusta cómo se comporta así que bueno vamos a ver qué tal si nos llega a tocar el mad minoboros y por último tenemos al gigant gaia si con un disc 8 o disc el frame under y el driver quake así que nada ya hemos repasado cada pieza vamos a ver la parte de atrás y bueno nada acá te muestra lo del google cam los frames y nada bueno está todo en japonés que quieren que les diga justamente hoy veía el empaque si el packaging lo veía mi novia y me decía yo no entiendo nada me decía está todo en japonés y claro ella está iniciando en el babylade y no sé si no recordaba pero bueno yo creo que en algún momento le he comentado que la marca original la real está karatomi sí que justamente hasbro lo que hace es distribuirlo a través del mundo y bueno después obviamente están las marcas fake pero nada obviamente va a estar en japonés porque es una marca japonesa ahora sí que ahora sí vamos a estar abriendo a estos dos hermosos random booster y bueno claramente como voy a ir uno por uno el otro está esperando ahí a ser abierto así que vamos a ver qué nos toca acá esta parte seguramente la voy a estar poniendo en máxima velocidad así para no ser muy tedioso y vamos allá y ahora sí vamos a estar sacando primero primero las piezas porque no me quiero follear ni a mí ni a ustedes estoy abriendo a ver a falta falta acá a ver no sale no sale no sale está muy agarrado ahora sí ahora sí señores vamos a estar abriendo primero el driver tenemos acá esto me dice que va a ser un minóboros es el driver cephyr si el que les decía un hermoso color realmente es un hermoso color un rojo muy intenso es muy intenso si no quiero poner el flash porque no creo que se vea mejor pero lo pueden ver si muy lindo la verdad vamos a dejarlo acá y ahora vamos a ver qué es esto esto es el frame ahí está el frame vórtex muy lindo este color realmente este frame es bellísimo bellísimo me encanta este color me encanta este color muy lindo vamos por lo que es el disk que no sé qué onda miren esto no sé si fue que lo rompí ahora sin querer pero bueno lo sacamos ahí está 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 el disk 5 muy lindo perdón no estaba enfocando las cosas ahí está y ahora lo último sí señores lo último que está acá que será seguramente el layer del minóboros ah tiene un cosito ahí para abrir pero no puedo hacerlo ahora sí a ver si acá está el minóboros está precioso precioso realmente muy bello muy bello lindo y bueno acá están los stickers vamos a estar abriendo pero se los voy a poner después a ver perdón hay que llegar acá se vea en cámara ahí está a los stickers se los voy a estar poniendo después porque eh bueno ahora quiero simplemente hacer el unboxing luego sí voy a voy a mostrarles cuando ya esté puesto todo bueno acá hay un código que no sé un código para que tengan la aplicación calculo que servirá para algo y viene con un manual manual un manual pequeño obviamente ahí voy a sacarle el zoom si lo podemos ver mejor bueno viene el manual con los diferentes layers si manual un pamfleto que quieran llamarle con diferentes layers que pueden llegar a tocar bueno acá me parece que se está hablando de justamente del sistema que tiene el bitcukulcam si y bueno toda información sobre el bitcukulcam porque obviamente es el premio mayor bueno bueno después acá viene también vienen todos de nuevo todos los los layers que nos pueden tocar también está todo en japonés no entiendo un corno a ver si un chico así entra mejor y no entiendo si si me está no sé porque como está en japonés no sé pero acá es como que por los dibujos pareciera decir como que con el mismo driver uno puede eh cambiarle el si no es extraer el el como es el godchip pero la verdad es que no tengo ni idea si realmente será eso y bueno nada todo también de la aplicación nada muy cosa que para un japonés es muy interesante eh osea porque lo puede leer para nosotros es interesante pero a modo de información de digamos a través de de imágenes no más pero más allá de eso no lamentablemente así que nada tenemos al minóboros ahí esperando a que lo arme vamos a poner un zoom aquí está y vamos a estar armando así con el frame con el con el disc aquí está no sé si es que tiene que trabar o se mueve parece que se mueve independientemente o sea no hay que trabar acá tenemos al minóboros y al driver escuchen eh lindos dientes lindos dientes lindos dientes lindos dientes queda medio osea el frame en realidad el frame se mueve bastante realmente es hermoso así sin ningún sticker pero después se los voy a poner obviamente así que ahora vamos a estar pasando a abrir el otro vamos a dejarlo a ver acá se ve ahí se ve vamos a estar haciendo abrir el otro eh random booster vamos a hacerle vamos a sacar el zoom ahí está vamos a abrir el random booster así que vamos allá me cansé de... me cansé de... me cansé de... ah casi me corto ah aquí está acá está el nuevo el nuevo paquetito así digamos que no se spoilean los stickers acá tenemos ah ahí está todas las cosas que vienen uy casi casi lloro porque pensé que tiraba el delay no lamentablemente eso quería que me tocara darse como primero pero a mí no me estaría tocando porque hay un frame así que a gran ser lo descartamos ah y falta el driver ah, el driver acá está bueno, vamos a hacer sí poniendo nuevo el zoom ahí está y vamos a abrir que tenemos acá hecho así que yo calculo que debe ser el valkyrie o valkyrie perdón acá tenemos el frame sí frame flow bellísimo este color bellísimo cuando lo hay solito si esta combinación de color muy bueno vamos a quitar este también vino acá abierto para mí no sé si es la verdad es que no sé si es pura casualidad o realmente se abre o no sé no sé la verdad no sé acá tenemos al disc 1 sí disc 1 muy lindo realmente llamativo sí y claramente este va a ser el layer del valkyrie o valkyrie oscuro muy oscuro atrás un violeta fuerte sí bueno ahí si lo hago así ahí se ve más violeta más violáceo pero así se ve súper negro muy interesante voy a armarlo ya saben ah perdón primero esto primero el frame ya saben este sí trabó este trabó mejor este no queda volando así que los termino de armar escuchen ahí está escucharon a ver ahí suelto armado ahí está muy bello pareciera así con el con el driver edge ahí abajo formando una x pareciera el como es el logo de los x-men bueno acá tenemos a los dos primeros sí que me han tocado en random booster ahora les voy a estar poniendo los stickers pero para que ya tengan una idea sí de cómo son así que nada voy a ponerle los stickers y ya volvemos están listos están listos están listos acá está valkyrie en su esplendor así con todas sus todos sus stickers puestos hermoso la verdad no sé cómo hacer para que lo vean para que vean mejor los detalles pero realmente no se puede ver más tendría que tener una luz mucho más intensa para poder mostrarles esto y el flash realmente probé recién y no no resalta mucho más lo que pasa que es un layer muy oscuro y bueno nada el violeta en un layer tan oscuro a simple vista no resalta tanto aunque en persona realmente les puedo decir que es hermoso la combinación de colores me encanta realmente eh se acá con esto se realmente Takara Tomy se lució me encanta vamos a dejarlo por este lado a ver ahí no te caigas parece que se quiere caer vamos a ponerlo de este lado así no queda tan mal je y ahora Mad Minobros turuturututu enfócate ahí está es hermoso realmente hermoso también el blanco con el layer este el layer perdón con el frame este eh celeste se puede decir este no es eh cian si un color cian realmente hermoso de hecho yo no era tan tan fan de Minobros pero ahora que lo tengo en persona que lo tengo acá y estoy viendo al detalle todo todo lo que trae realmente me encanta eh nada lo que sí eh algo que decir en comparación obviamente a los eh a los fakes si bueno esto en realidad no sé si se consigue fake pero eh la mayoría tienen stickers que son bastante malos si vos lo pegás y no lo podés volver a despegar para poder pegarlo mejor si es que lo pegaste mal en cambio con Takara Tomy eso sí se puede y realmente son un montón de stickers los que había que poner eh realmente los japoneses nos llevan años de ventaja los japoneses porque esto es realmente hay que tener mucha paciencia son fueron muchos stickers y realmente no no muy grandes y hay algunos que eran muy chiquitos pero nada más allá de eso no tengo nada malo que decir están muy hermosos estos dos Beyblades los voy a dejar ahí si a ver si los puedo no lo voy a agarrar yo entonces porque no quiero quiero que se vea bien y bueno nos vamos a estar despidiendo lamentablemente este video ya ha llegado a su final y los dejo con la imagen de estos dos hermosos Beyblades realmente Takara Tomy eh por lo menos por lo que puedo ver por lo que tengo en mis manos realmente es hermoso eh tener algo de Takara Tomy y se ve que es de muy buena calidad nos vemos en la siguiente adiós y vayamos y vayamos este nuevo video no pasa